Radio TV.mx presenta Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a este estreno en esta semana 2 de junio donde tenemos invitados de lujo, padrinos de lujo y bueno, toda la gente que nos acompaña el día de hoy va a ser un programa muy interesante. Les saluda su amiga Udeth Posadas en compañía de mi amigo Adrián Romero. ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente tenemos invitados, como vean la belleza que tengo a mi lado, caramba. Muchas gracias. La licenciada Isis Magellani, gracias. Ay, gracias, bienvenido. Claro, y no pueden faltar también nuestros padrinos, el arqueólogo Carlos Jiménez Hidalgo. Ay, gracias por la invitación, gracias. Y el licenciado Josué Reyes, ¿cómo estás? Gracias, muy amable, Udeth, por la invitación y también para ti, Adrián. No, gracias, sí, pues vamos a tener cosas muy importantes, Udeth, porque vamos a volver a empezar un nuevo ciclo en nuestras carreras, nuestras vidas y qué mejor con grandes compañías como ellos, ¿no? Exactamente, y bueno, también un especial agradecimiento a todos nuestros seguidores que desde nuestra plataforma pasada nos han seguido. Por ejemplo, por mencionar solo algunos, no vamos a mencionarlos a todos, porque a lo mejor se nos escapan, pero Leticia Martínez, Genaro Corrales, Mario Leite, Manuel Cebreros, Isela Pérez, el Internet JR, que esperemos nos estén viendo, y a todos nuestros seguidores, gracias. Y así en esta nueva etapa que iniciamos el día de hoy. Y alguien, pues también muy importante en nuestra familia. Exactamente, sí, aquí acá, Fuerita, están viéndonos, apoyándonos, yo le doy el agradecimiento a la esposa de mi compañero Adrián, a Ariselda Salas, a toda su familia, sus hijos, Michelle, Samaria y Adrián, a su yerno, Jorge, a los nietos, Mesli y Yaot, y bueno, a toda su familia que nos acompañe. Y por supuesto, también a la familia de mi amiga Odette, que es Esperancita, que la queremos mucho, mucho, a Ruz, a Rubén y a Yuri, que también nos han apoyado con mucho, muchas ganas y esperemos que no lo dejen de hacer, porque es muy bonito. Y, híjole, es emocionante. Exactamente. Y pues bueno, nuestros padrinos de lujo, ¿qué tal? Primero las damas. Claro, sí, sí, qué tal. Por favor, unas palabras para esta nueva etapa. Bueno, pues yo estoy muy emocionada, les agradezco mucho que me hayan tomado como su madrina. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Yo sé que ya lo tienen, pero pues que sigan creciendo más y más y más. Y sobre todo que me siento muy feliz de haberlos conocido, de tenerlos como parte de la familia de Aleph, porque bueno, ya somos como un grupo que nos movemos con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Claro que sí. Y pues yo les deseo lo mejor. Sí, definitivamente ese cariño que es muy bien correspondido, por supuesto. Dinos, ¿cuándo es tu programa? ¿Dónde y a qué hora? Sí, estamos transmitiendo todos los miércoles a las 11 de la mañana por el canal Vibra TV, que es 165 de Total Play. Y también nos pueden seguir por Ustream, así como estábamos anteriormente, también por internet. Y ahí están teniendo nuestros amigos de SAC una cápsula de turismo. Ellos son los que están llevando la cápsula de turismo dos veces al mes y muy interesante. Gracias, está bien. Ay, de verdad, si tenemos los teléfonos en cabina. Sí, en unos momentos se los pasamos, pero recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Turismo SAC o Paseos Culturales SAC. Y también tenemos nuestro correo, revistasac.com.mx. Y bueno, todos nuestros medios van a aparecer en unos momentos en pantalla. Y en unos momentos les pasamos también el teléfono en cabina para que nos llamen, hagan sus comentarios y sugerencias para que este programa sea mejor. Y nos van en el café, porque miren. Sí, tenemos aquí nuestras... Nos cayó el café. Claro. Y bueno, pues de este lado déjenos presentarles también a dos grandes amigos. Tenemos parte muy importante de SAC, que es el arqueólogo, como mencionamos. Él es nuestro padrino desde hace mucho tiempo también, porque ha apoyado este proyecto. Es nuestro informante oficial, porque cada que vamos a una zona arqueológica, a un lugar histórico, él es el que nos proporciona la información lo más fidedigno posible. Y además también nos acompaña el diseñador de SAC. Si alguna cosa no les gusta, ya saben a quién reclamarle. Pues bienvenidas. Para de veras, que reclamen de de veras, porque no hay nada. A mí no llegan reclamos. Sí. Ninguno. Y bueno, pues Carlos, por favor, empezamos. Bueno, yo creo que este es un nuevo camino. Hemos tenido la oportunidad desde el momento que ustedes empezaron con turismo, caminando con SAC. Y ahora este proyecto que me parece interesantísimo, el hecho de que ustedes sigan este rumbo de trabajo. Porque amigos, ellos ya habían tomado hace tres años que se acabara el proyecto de trabajo y estamos viendo que siguen adelante. Afortunadamente hicieron caso de no cortar este proyecto, pero aquí estamos trabajando con ellos cada vez que somos invitados. Enhorabuena, Odette. Enhorabuena, Adrián. Gracias. Sobre todo que hemos visto estos proyectos, cómo han fructificado, viajando por toda la república y dándose a conocer ahora con este nuevo proyecto. Exacto. Y el culpable de que Guía Turística SAC esté impreso es Josué Reyes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues, más que nada es aparecerles un gran apoyo. Es el que siempre les he hecho con todo corazón. Y pues seguir creciendo. Creo que en esta nueva etapa que estamos teniendo con la renovación de la revista, pues vamos a darnos una motivación mucho más fuerte tanto a los lectores como a nosotros mismos, ¿no? Que tener el impulso para tener mejores reportajes. Siempre y cuando, ¿no? Que no me atrase yo en la producción de la revista. No, yo creo que es una etapa muy bonita saber que estamos emigrando a una estación de radio como tal, con la finalidad de poder difundir un poquito más el proyecto, ¿no? Este proyecto que ya lleva cuatro años, pues plasmado en papel, ¿no? Y, ¿qué es tanto? ¿Dos, tres años en radio? Pues, cinco, cuatro años ya. Cuatro años también. Cuatro años también. Bueno, cinco. A lo mejor no estoy totalmente informado en esa parte. Y cinco y seis de impreso. Claro. Para todos los amigos que apenas nos están sintonizando el día de hoy, les comentamos que somos una empresa dedicada a difundir el turismo, la cultura y la tradición en tres medios muy importantes, que es nuestra revista impresa, que ustedes van a ver aquí en nuestra pantalla, aquí acá, y en este programa que Radio y TV nos abre las puertas el día de hoy, a través de internet, el apoyo nuevamente a la licenciada de Isis por permitirnos abrir todavía y expandir más nuestro camino, en este caso en televisión abierta. Pero haremos en un ratito más poder dar la patada, ¿verdad? Claro, no, patada no, va a ser patadón. Patadón, seguro, seguro. Pero con el sol se estira, no hay problema. Chiste local. Chiste local, luego les contamos. Y amigos, ustedes están viendo también atrás de nuestras espaldas las pantallas con información de varios lugares. Por ejemplo, vamos a tener cápsulas de Acapulco, varios promocionales para que ustedes en los cortes tomen nota de los restaurantes, hoteles que les recomendamos, porque con SAC algo importante es que tenemos descuentos. Sí, efectivamente, Acapulco nos está dando por esta apertura de programa el 50% de descuento por noche, por habitación y hasta cuatro personas. Imagínense, en el Playa Suites de Acapulco, 50% de descuento en sus tres paquetes, ya sea hotel solo, hotel con desayuno o hotel todo incluido. Y si quieren ir a la zona tradicional, el hotel Rey del Mar no se queda atrás y también el 50% de descuento. Si nos llaman ahorita, nos mandan un correo en estos días, 50% luego, porque imagínense. No hay que dejar pasar estas oportunidades para ir a vacaciones. Exacto. Entonces, les comentamos que vamos a tener nuestra apertura del programa, pues nos mochamos. Exactamente. Y pues bueno, amigos, también como comentábamos hace rato, cada una de las vertientes que tienen nuestros padrinos para que nuevamente nos inviten y nomás bien nos expliquen qué hacen. Isis, por favor. Bueno, yo soy directora del Centro Multidisciplinario ALEF. Es un centro holístico en donde desarrollamos diferentes técnicas de sanación por medio del deporte, principalmente por medio de la danza hula o hawaiano, como es mejor conocido. Y también soy licenciada en literatura y lenguas modernas italianas, pero no ejerzo. En realidad mi profesión es la danza, estar en la parte de la conducción, en el programa de televisión ALEF TV, y también como personóloga, en donde combinamos diferentes técnicas de sanación por medio de la energía, como lectura de registros akáshicos, también todo lo que es la cábala, la energía del tiempo, la estructura de, bueno, estudiar los árboles genealógicos de las familias y muchas cosas. Para que, por favor, la contacten. Y de este lado, si ustedes quieren... Perdón, perdón, ¿a dónde? ¿Qué teléfono? Ay, sí, perdón. ¿Teléfono? Claro que sí, el teléfono es 5649 3835, y también tenemos nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar por Facebook, como Centro Multidisciplinario ALEF, o ALEF TV, o también en Twitter. Claro que sí. Y de este lado, si ustedes quieren visitar una zona arqueológica, de manera fidedigna, con un arqueólogo especialista en estos temas, ¿no? Sara nos va a explicar Carlos Jiménez. ¿A dónde podemos viajar contigo? ¿A dónde? No, bueno, de hecho, toda la República Mexicana, y ya he sido invitado por ustedes, hemos ido a algunos centros importantes, donde ahora con los avances de las tecnologías, pues descubrimos elementos y con las propuestas de los investigadores. pero ustedes siempre han recurrido a un proceso de guía, pero no solamente es la arqueología, sino también los centros religiosos, los mercados, las costumbres, las tradiciones en los pueblos. Esa es parte de una antropología cultural que se maneja permanentemente. Algo que yo recuerdo, Carlos, fue cuando fuimos a Molino de Flores. Así como. Qué interesante se tornó esa visita. Aquí íbamos únicamente a comer, porque antes eran unas quesadillas y listo, ¿no? Pero empezamos a sentir el tintinero de la arqueología y empezamos a ver tantas cosas tan importantes, ¿verdad? Yo creo que estos son muchos de los elementos que existen en este país, que hay que buscarlos con gran profundidad. Ahorita que venía caminando aquí, me di cuenta que hay una arquitectura contemporánea que no ha sido analizada con gran profundidad. Pero yo creo que con lo que ustedes están haciendo, se pueden ir a muchos lugares y las propuestas con este proyecto de trabajo es ir hasta la Ciudad de México, las colonias, la arquitectura, la gente donde está viviendo, gente famosa, donde vivieron también personajes famosos en esta ciudad. Claro. Y también si ustedes quieren alguna lona, algo impreso, un diseño gráfico para su servicio y o producto, por favor contacten a Josué Reyes. Cuéntanos. Bueno, yo más o menos como un programa de 7 años en esta pequeña empresa o mediana empresa dedicada exclusivamente a dar los servicios de publicidad y con la finalidad de entender al cliente qué es realmente lo que necesita. Pues ofrecemos los diferentes productos que son impresos, ya sea en serigrafía, asambladas, sublimación, en fin. Y pues, más que nada, darle un panorama más fidedigno a la situación de que el cliente se acerque al producto o se acerque precisamente a consumir, en este caso la revista, en este caso vienen siendo los viajes, darles una mayor información en los volantes, que realmente se sensibilice la situación de apreciar el producto con imágenes de muy buena calidad, la información adecuada. Pues más que nada es tener la experiencia de poder manifestársela a nuestros clientes con la finalidad de que tengan una mejor proyección en su negocio, ¿no? A mí me gusta mucho cómo diseñan, la verdad, y no porque estés aquí, pero tienes un gusto muy exacto, muy exquisito. Y aparte de todo, pues se ha especializado también en buscar la forma turística, donde pues no nos hace hacer el típico diseño ahí al ahí se va, ¿no? Sino le busca, mete, crea, inventa y bueno, cosas muy importantes. Claro que sí. Y bueno amigos, pues estamos a punto de finalizar este primer bloque. No sin antes que agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado nuestros padrinos en este bloque, en este primer bloque, Isis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un pequeño presente. Ustedes siempre están detallistas, les deseo todo el éxito de los días. Gracias. Muchas gracias. Carlos, también aquí un pequeño presente. Muchas gracias, muchas gracias. Pues que vayan adelante, creo que es una gran sorpresa esta nueva proporción de trabajo que están haciendo ustedes en este canal de televisión. Y pues suerte hay un pequeño presente. Vacío, pero no lo llenamos. En unos momentos más. Quiero algo exclusivo, que venga llenito, algo que rebose, que caiga. Es cierto, un fuerte abrazo y los felicito mucho por el programa. Gracias, muy amables. Bendiciones. Gracias. Turismo SAC, Televisión. Regresamos. Gracias. 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 La nueva tienda. La nueva tienda. La nueva tienda. Es el hidratos de Chile. Amigos de Turismo SAC, Televisión, ya estamos de regreso en este bloque, que va a ser dedicado a la Fundación Cultural China, con el presidente Francisco González González. Muy bien, muchísimas gracias Felicidades ¿Cómo se están sintiendo? No, muy bien No, muy bien Pero fíjese profesor Yo en lo personal me siento muy seguro Muy apoyado porque está usted Uy no, muchísimas gracias Híjole, no se les va a caer el programa No, me da mucho gusto Me da mucho gusto Yo espero que todo salga muy bien Con muchísimo gusto trataremos de apoyar En lo que más se pueda Trabajar Yo creo que es un gran espacio Y pues todos trabajaremos para mantenerlo Con muchísimo gusto Aquí estaremos con ustedes Yo encantado y creo que también Porque pues toda su experiencia, conocimiento Y su gran trayectoria en México En las artes marciales Pues la va a plasmar con nosotros Y eso es encantador Porque no se está cerrando A enseñarnos, a platicarnos A decirnos, incluso a sugerirnos Cómo realizar ciertas cosas Claro que sí Además este programa que es dedicado A turismo, cultura, tradición También vamos a tener una sección dedicada A la salud, medicina tradicional china Artes marciales y muchas cosas más Precisamente el tercer jueves de cada mes Nos invitamos a que nos sintonicen Porque nuestro conductor invitado El profesor Francisco Nos va a hablar de varios temas Y bueno pues cuéntenos profesor Cuáles son sus actividades Objetivos Qué hace la fundación Pues el objetivo O nuestra finalidad Es la enseñanza La enseñanza Y lo más apegado A la cultura tradicional del pueblo chino También de alguna manera Nuestra visión Es llegar A que la gran mayoría de la gente Que el mayor número de gente Conozca Realmente Que es Tai Chi Que es Kung Fu Porque lamentablemente O afortunadamente Hay muchísimos maestros Muchísimos maestros Mucha gente está enseñando Pero Tienen Poco conocimiento El conocimiento que tienen Es más que nada Físico De ejercicio Que desde luego es bueno Pero yo creo que Este tipo de cultura Este tipo de actividades Debe tener un fundamento Debe tener una base Para que Se pueda difundir Adecuadamente Y bueno Esa es nuestra Nuestra finalidad real Yo profesor En lo personal Creo yo que También es la La cultura del mexicano O sus genes De México De que somos guerreros Somos peleadores Somos Este Ponch De siempre estar buscando Sí Porque Tenemos Cuantos guerreros En el cuadrilátero Cuantos boxeadores Cuantos campeones Hubo o hay Entonces el mexicano Le gusta la pelea Este Efectivamente Y tal vez pueda basarme En ese En ese concepto De pelea Pero vámonos Vámonos A nuestras raíces Vámonos A nuestras raíces Vámonos A los toltecas Vámonos A los aztecas Vámonos A los Tapotecas Mayas Sí Este Hay un guerrero Hay un guerrero A los tlaxcaltecas Hay un guerrero Que se llama Había Tlaxcala por cierto Sí, sí, sí Este Que se llama Tlahuicole Usted debe conocer La historia De Tlahuicole Sí, efectivamente Y de alguna manera Un poco de conocimiento De un poquito De referencia Porque no hay Una enseñanza tal De De Los diferentes Rangos militares De los aztecas El caballero águila El caballero tigre Se supone Se supone Que había Un rango Bastante alto En la milicia De aquella época Que eran Los Caballero flecha También se supone Que Tlahuicole Estaba en un rango De ese tipo Sí Un Extraordinario Guerrero Con Principios Morales Muy Fundamentados Esa Era La escuela De De los aztecas Sí Los principios Morales Yo creo que Todos los guerreros En Todas las culturas Esa es su base Definitivamente Y en esa base Vamos a fundamentarnos Como guerreros No Guerreros A ciegas Perdón No guerreros A ciegas Sino guerreros Con toda la mente Lúcida Y con toda la luz Para poder Desarrollar Todo esto Y sí Sí somos guerreros Sí Pero El ejercicio La preparación Todo esto Sí nos puede llevar Con una buena base A nuestro puerto final Y todas las artes marciales En un momento dado No se quedan En el ámbito físico También van más allá De ese ámbito físico O sea que Comulgo perfectamente Con lo que me dicen Y Este Quiero ir más allá Claro que sí Pues amigos Este es parte De alguno De los temas Que vamos a tener El tercer jueves De cada mes En compañía del profesor Porque realmente También no porque esté aquí Pero realmente Cada que lo escuchamos Vamos a aprender Algo nuevo de él Eso definitivamente Amigos El teléfono en cabina De conocimiento De conocimiento De conocimiento Exactamente Turísticamente hablando Tenemos que tener Buena salud Claro que sí Y es muy importante Sí precisamente En los viajes Esos grandes viajes Que ustedes realizan Para conocer nuestra cultura Porque yo quiero Decirles Y lo saben perfectamente bien Yo no tengo nada que ver Con la sangre china Pero sí con la cultura Porque me gusta Entonces me gusta mi país Este Me gustan los viajes Que están haciendo Y sobre todo Ver el aspecto De la salud Sí Vamos a cuidar Nuestro estómago Vamos a cuidar Nuestros pulmones Y vamos a cuidarnos En general Entonces Hay muchos Muchos métodos En la medicina Tradicional china Que nos pueden ayudar Para prevenir Algunas enfermedades Yo quisiera Ahorita que dicen Este De los viajes Hay algo De lo cual Sufrimos Este Mucho Cuando viajamos Problemas Estomacales O intestinales Las infecciones Realmente producen Demasiado calor En el estómago Y uno de los De los métodos Uno de los métodos Típicos de China Y creo que también Aquí en México Se llevó mucho a cabo Son este Los lienzos Con agua fría Agua con hielo En el estómago Y esto es Les puedo hablar También por experiencia Propia Cuando hay Vómito Y diarrea Que uno No sale del baño Pero que además Tiene un Vómito Extraordinario Agua muy fría Este En el estómago En el abdomen Y taparse bien Esto Realizarlo Tres Cuatro veces Y la infección Y la diarrea Desaparecen Casi por magia Entonces Uno de tantas Estas cosas Un tip Para los viajes Porque no estamos Exentos de comer Algo que no nos cayó bien Y este En vez de ir al médico O de tomar Este píldoras O antibióticos Este remedio Es extraordinario Y bien fácil Agua Agua fría Agua fría Y taparnos En el abdomen Muy sencillo Pues gracias por este tip Porque realmente Nos ayuda Y vamos a tener Otras cosas Y hay que tomar nota Y amigos Bueno vieron el teléfono En cabina Hubo una pequeña equivocación Para que nos llamen Es 6271 5507 Ahí está apareciendo En su pantalla Llámenos Y reclamen Estas revistas Y jarritos Que les estamos regalando El día de hoy Jarritos No de la marca Jarritos Bueno Jarritos de barro Tradición de Tradicionales Sí Tradicionales Es que Que íbamos a dar Ibamos a dar viajes Ibamos a dar Clases gratuitas Este consultas Algo tradicional Pues un jarrito Sí Algo así Claro Y otra cosa importante Amigos Iba a comentar algo No Que no se les olvide También que estamos Este De plásemes Y vamos a obsequiar También Terapia Terapia El diagnóstico Que vayan Y lo damos Este Gratuito Sin costa ¿A dónde vamos a ir? Providencia 915 Colonia del Valle Ahí los esperamos Teléfono Teléfono 5617 5278 Es de su casa Visítenos Por favor Entonces Que vayan A la quincita Mal de la cadera De la espalda Le hacemos Un diagnóstico Gratuito Y además La curamos Sobre todo También si tiene Hernia de disco Intervertebral Podemos Hacer mucho Por ellos Y bueno Acaban de ver También en pantalla Este promocional De un seminario Que va a impartir El profesor Francisco Que se trata De la aplicación De los movimientos Del Tai Chi Que es algo También que Una actividad Que realiza El profesor Y push fans Que es un tipo De combate En Tai Chi Los esperamos 11 y 12 de junio Ahí está la cuota De recuperación La va a impartir El profesor Francisco Y pues bueno Va a estar muy interesante Si Bueno yo estoy impactado Así con tantos Tanto conocimiento Que vamos a tener Porque además De todo esto Pues las Diferentes presentaciones Profesor Sus retiros Que acaba de llegar De uno de ellos Por cierto Que fue un éxito Fue un éxito Nuestro retiro Gente muy entusiasta Con este Muchas Ganas De aprender Y bueno Se fueron muy contentos De nuestro retiro Y me enteré por ahí Que venía gente De Costa Rica Vinieron gentes De Costa Rica Este A nuestro retiro También nos invitaron A hacer este tipo De eventos En Costa Rica Es muy probable Que salgamos A Costa Rica A impartir cursos Este Usted dijo Salgamos Si salgamos Para que Usted no Ya dijo Y lo dijo al aire Están todos de acuerdo Para que la revista SAC Vaya también A promover Este Turismo Mexicano A Costa Rica Sí Es el profesor Que hace Que tenemos A nuestro padrino Al arqueólogo En una ocasión Estamos hablando De Perú Creo Y nos decían Este Es cultura Universal Pero es cultura Entonces En un momento Que hicimos En casi ya SAC En pura cultura mexicana Pero Definitivamente Todo está unido Todos estamos unidos Y creo que Sea cual sea el país Hay cultura Y cultura muy importante Seguramente SAC Irá a China Seguramente SAC irá a China A promover Las cosas de México Y desde México Seguramente Este Promoveremos La cultura de China No estamos nada alejados Ahora Ya estamos A unos clics Y unas tecleadas Del otro lado Del mundo Definitivamente Claro que sí Bueno Estamos a punto De terminar Este segundo bloque No sin antes Obsequiarle Este pequeño Detallito Al profesor Francisco Híjole Les agradezco Muchísimo Gracias por habernos Acompañado Mi taza La voy a llenar Cada vez que venga Con ustedes Y después La voy a vaciar Para volverla a llenar Y seguramente Estaremos teniendo Muchos Muchos Nuevas cosas Y bueno Antes de terminar Quiero invitarlos Ya tenemos Seminarios En Mérida Nos iremos A Mérida Este No tengo todavía La fecha exacta Pero Estén pendientes Por Por este Nuestro Por aquí con ustedes Y nuestro En nuestra página Tenemos Ya Este Un curso En Tampico Nos están llamando De muchas partes Para poder impartir Estos Estos cursos Dentro de dos semanas Estaremos Platicando de todo esto Dentro de dos semanas Con ustedes En el curso De aplicaciones De Tai Chi En fin Creo que Hay mucho trabajo El programa también Porque dentro de dos semanas Ya es el tercero Así es Nos esperamos El tercer Jueves de junio Y muchas gracias Profesor Francisco Gracias Vamos A otro El corte Muchas gracias A ustedes Felicidades Y enhorabuena Turismo SAC Televisión Continuamos Tampico 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 Sin Gracias. 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 Nos acompaña parte del equipo de restaurante Lachiva.com, Andrea y Socorro García. Bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena y qué bueno que estamos con ustedes en esta nueva etapa. Les deseamos lo mejor como siempre y al rato vamos a ver. Una audiencia enorme. Ojalá. Creo que esto no se ve pero déjenme lo alzo tantito para que ustedes lo puedan saborear aunque sea a través del internet. Nosotros en unos momentos más vamos a tener el gusto y la delicia de probarlo. Tortas ahogadas típicas de Guadalajara y este es un taquito dorado. Un taquito dorado. También con su cebollita, morada, limoncito, chile, el agua de limón con chía, frijolitos y para qué les contamos. Y mira que me tocó a mí nada más. Así. Vean esto amigos que tocó algo excelente que es la jericaya. ¿Si lo dije bien? Sí. Jericaya. Jericaya este un flan digamos que es un flan típico de Guadalajara. Bueno te nos explican mejor. Claro. Cada uno de los elementos que conlleva cada platillo porque híjole. Yo me las manos como y son deliciosos. Y desde el nombre porque este restaurante que es la chiva punto come. Bueno cuéntenos mejor ustedes que son las expertas. Cómo nace la idea. Ahí está el logo con la chivita. Y pues bueno cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos la historia. Bueno mira nosotros ahorita este año cumplimos 10 años de haber iniciado el negocio. Esto nace de la inquietud de dar a conocer nuestros platillos tan típicos de la ciudad de Guadalajara básicamente. Este la torta ahogada es un platillo urbano que todo el mundo conoce que todo el mundo se come en una esquina como en un gran restaurante. Y bueno el pan que es el pan que se usa para hacer la torta ahogada es un pan que bueno se ha hecho en Guadalajara por siempre. Es el virote, el famoso virote. Que sin este pan pues no es torta ahogada. Porque realmente lo que lo hace tan especial es que puedes mojarlo, bañarlo y el pan siempre tiene esa textura rica, saladita, corriosita dirían algunas personas. Y bueno está relleno de carnitas y bañado en estas salsas que es una salsa de jitomate. Una salsa de jitomate especiada y la salsa picante se elabora con un chile de árbol de Yagualica Jalisco, la zona chilera de Jalisco. Entonces esta combinación de sabores, de especies, de todo es lo que hace a la torta ahogada tan especial. Y poco se encuentra en el DF, bueno en la Ciudad de México ahora, porque el pan pues si se debe traer de Guadalajara para que sea un platillo realmente de Jalisco. Pues no se ve, pero híjole, que creen que se está haciendo una torta ahogada, aquí está, ahí está. Si ahí está, para que lo vean. Es que aparte algo también muy importante es para las personas que casi no comemos chile, precisamente el restaurante LaChiva.com tiene diferentes niveles o grados de picante. De picor. De picor, porque bueno, yo no como mucho chile, pero si ese es su caso pueden pedir una torta ahogada con poco picante o más bien poco grado de picante. Y si comen demasiado chile, pues también hay los que despiertan. La tradicional que es la ahogada, que muchas veces uno que va de la Ciudad de México ahora, perdón. Ciudad de México, sí. Este, te preguntan ahogada y tú bueno, dices sí, porque realmente pues lo que quieres es probar una torta ahogada, ya. Exacto. Y te la dan ahogada que es bañada solamente en la salsa picante, que es dientes que se te salen los ojos, te te revuelve el estómago. Un saca crudas. Es muy rico. Sí, sí, esto es para, para si te excediste en un poco de la noche anterior, este, puedas curarte la cruda rico. Yo, eh, me acuerdo mucho cuando nos conocimos, y esto fue en la feria de la torta, en la octava, séptima. Y, eh, cuando me, me dijeron el favor de, de invitarme una torta a la que la probé, yo quedé así prendido, que dije, ay que rico, no la había probado. Y ya yo había estado en Guadalajara dos ocasiones, pero no la había probado, no sé por qué. Pero, qué sabor, qué delicia. Y gracias por seguir con nosotros, que estamos, teniendo esta gran amistad. No, no. Pero, qué rico. Yo era delgado, los repito. De acuerdo. Sí, yo era delgado. De acuerdo. De acuerdo. Con estas delicias, vean nada más. Esos son unos frijoles muy tradicionales también, y que de hecho tienen una preparación muy especial. Son platillos que se preparan con mucha antelación, con mucho cuidado. Los detalles de, de la elaboración, valga la redundancia, es este, hacerlo como se hacía en la tradicional cocina de Jalisco, ¿no? Estos son frijolitos refritos con granitos de elote. Mmm. Entonces es un platillo que es, a las personas que lo degustan por primera vez, bueno, los pueden, les puede encantar. Es un crimen lo que están haciendo. Bueno, bueno, yo aquí lo tengo. Sí, al ratito, al ratito nos toca probarlas. Sí, sí. Pero, pero fíjense que no, de la forma de amigos que lo están escribiendo, nuestras queridas amigas, no, creo que no sea eso. Porque la forma como lo están diciendo, es amor. Claro. Amor, cariño, al platillo. Claro. A quien se lo dan, es comensal. Porque, digo, las abuelas. Las abuelas. Y ustedes que, que con tanto cariño hacen, elaboran estos productos, pues se sienten, yo creo que la ganas de que llegue la gente, coma y coma con mucho gusto. Se vaya contenta de su, de su negocio y regresen. Claro. Exacto. Sí, esa realmente ha sido una parte muy importante de, en la trayectoria, en los años que tenemos, que los platillos los preparamos con mucho cuidado, muy higiénico, con mucha delicadeza, este, para que las personas que van a comer estén, pues, realmente seguras de que van a degustar algo muy rico, muy original y que en México poco se conoce, ¿no? Hay otro platillo, ¿verdad, hermana? Sí. Que es la carne en jugo. Ay, es la que iba a hablar porque es mi favorita. Que es otro de los platillos, que es muy famoso ya también en la ciudad de Guadalajara, que es un platillo también muy delicado. Esto es carne de res de muy buena calidad, se sirve con frijolitos, pero el sabor del caldito de la carne es muy, muy rico. Y también, yo los invito a que de verdad nuestros escuchas, pues, vayan, disfruten, nos conozcan. Tenemos las tradicionales flautas, que también son una delicia. En fin, pues, ¿qué les podemos decir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde das la dirección, teléfono? Y si tenemos un descuento o algo, también, por favor. Están pensando en los regalos, precisamente, porque les va a convenir. Nuevamente, repetimos el teléfono en cabina mientras piensan que nos van a obsequiar. Es 62715507. Ahí está en su pantalla. Además, llámenos, ya tienen de regalo las primeras 5 llamadas, su revista SAC, su jarrito tradicional. Y además, ahorita, nuestras amigas de lachiva.com nos van a decir que nos van a obsequiar de tantas especialidades que hay en este lugar. Y que además, ahorita les van a dar la dirección. Tiene algo muy característico. Ahorita les vamos a decir qué es. ¿Ya lo pensaban, chica? Ya. Para el, no sé cuántos radioescuchas quieras, este, tú, bueno, invitar o algo. Ya sea una carne en su jugo o una torta ahogada. Ellos escogerán qué es lo que les gusta, ¿no? O qué es lo que quieren. Vamos a 10 llamadas. 10 llamadas, está perfecto. 10 llamadas al 62715507 que nos llamen, por favor, en este momento. Y en el siguiente bloque, 10 personas que nos llamen y ya pedirán que gustan de obsequio. Si la carne o una torta. Ahí tienen que ir a Ruiz Bael, esquina con Rosa de Castilla, Colonia Alfonso 13, en Miscuac. Y el teléfono es 36267180. Sí. Y tenemos página en internet. Sí, la página. www.lachiva.com.mx Hay una aplicación ahora, la app o algo así, que ya la ponen y directamente los va guiando de donde esté. Está bien fácil de llegar. Sí, sí. Pero está fácil llegar. Es muy fácil llegar, es por el rumbo de Miscuac, no hay pierde, es una zona de comida, entonces, pues yo creo que les va a encantar. Y el próximo julio estamos en la décima edición de la Feria de la Torta, ¿verdad? No, la treceava, catorceava. 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 Yo creo que ya las estaremos, ya las estaremos indicando. Sí, indicando. Y amigos, parece increíble, pero se nos está terminando el tiempo en este tercer bloque. Y pues bueno, además, antes de irnos, no puede faltar unas palabras de apoyo y de buenas vibras, por favor. Chicas. Pues desearles, de verdad, de todo corazón, que les vaya muy, muy bien en esta nueva etapa. Este, que tengan muchas, muchas visitas para que puedan, podamos irnos de viaje. Claro que sí. Con ustedes, conocer la revista, conocer más lugares, a lo mejor más lejanos de la República Mexicana, que nos lleven, que nos inviten, y bueno, acompañarlos como siempre, todos los jueves, el primer jueves de cada mes. Y cuando ustedes nos inviten, ya saben, estamos aquí. Hay mucho de que platicar con ustedes. Claro que sí. Un pequeño obsequio. Un presentito. Muchas gracias, revista SAC y turismo SAC Televisión. Muchas gracias. Nos vemos en lachima.com. Claro que sí, ya lo esperamos. Muchísimas gracias, muy amables, y gracias por esta dulce tortura. Muchas gracias. Un permiso. Un permiso. Un permiso. Un permiso. Hasta luego. Un permiso. Un permiso. Un permiso. Un permiso. Gracias. 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 Estoy aquí, que se insta en Instagram Televisión y vamos con música con Cardenal Hidalguense. Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido, cantando el vuestito estaba Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido, cantando el vuestito estaba Mi mamá me despertaba, yo me hacía en ese teñido Para ver si me dejaba otro ruido contigo Vamos a bailarle ¡Suscríbete! 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 a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron y pues bueno, ahorita volveremos a cerrar con música porque es muy amplio lo que vamos a tener, esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos visitan, no tienen que volver a venir porque dedicaremos un programa especial para ellos nada más, prometemos prometemos, prometemos, perdón y humor, humor de sí, antes de irnos está también un especial agradecimiento a Paco Vaca que es el caricaturista que nos envía información siempre con humor y pues bueno, ahí está en unos momentos en pantalla la caricatura para que ustedes reflexionemos un poco acerca del ambiente familiar que tenemos y bueno, también nos manda caricaturas de turismo de salud y bueno, muchas cosas más gracias Paco Vaca por habernos apoyado y por seguir apoyándonos en este proyecto y pues muchachos un presentito de esta visita algo tan tradicional como un jarrito claro y para Juan Hernández, muchas gracias ay muchas gracias radio tv radio tv mx turismo sac aquí estamos enhorabuena les digo sé que a veces es difícil encontrar espacios, no importa a veces que sé qué tan buenos o qué tan malos pero debe haber desgraciadamente en la ciudad no tenemos espacios o ventanas culturales y pues enhorabuena por este espacio pues quien la promueva y ese son ustedes están adelante adelante turismo sac estamos contigo gracias y pues vámonos sí gracias y un agradecimiento a Abraham y a Viviana que estuvieron en controles nos vemos la próxima y cerramos con música cardenal hidalguense eso ahora gracias gracias del viejo violín el carácter más canto yo a las mujeres bonitas que son de mi adoración a la mirada y la suena y la suena y la suena de mi canción ¡Eso es lo que dice! ¡Eso es lo que dice!